... ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a este partido que cierra la segunda jornada de competición en el grupo C de este campeonato de Europa, en el Boris Tchaikovsky de Skopje en Macedonia se enfrentan las elecciones de los Países Bajos y de Rumanía en una jornada que ya nos ha deparado la victoria de Francia por 24 a 14 ante la anfitriona Macedonia. Alberto Uriales, ¿qué tal? Muy buenas noches ya. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues un atractivo Países Bajos-Rumanía del que iremos forrando también palotinamente porque coincide con el Polonia-Alemania, el grupo de España, pero un atractivo partido entre dos a priori, entre comillas, siempre candidatos a, como mínimo, el podio. Sí, y además equipos que en los últimos años han hecho un poquito el Guadiana, han aparecido, desaparecido. Rumanía que quizás lleva demasiado tiempo alejado de los puestos de honor, pero que cuenta con la vuelta de una de las mejores intérpretes de este deporte de toda su historia, como es Cristina Neagu y una Holanda, unos Países Bajos que vienen de hacer un fantástico torneo. He comentado ayer que viene de derrotar a Noruega, de derrotar a Brasil, de derrotar a Dinamarca en la semana previa al inicio de este campeonato de Europa, que también recupera alguna jugadora interesante y que, para mí, puede ser quizás la gran sorpresa en este campeonato de Europa. Hay que recordar que los Países Bajos fueron campeones del mundo en 2019. Para desgracia nuestra. Sí, efectivamente, efectivamente. En Kumamoto, en Japón. Y que, a nivel europeo, pues jugaron una final y la perdieron en 2016 ante la todopoderosa Noruega. Pues han sido plata este equipo, que también fue bronce precisamente en 2018 ante Rumanía. Le ganaron la medalla de bronce 24-20. El último precedente es más reciente. El pasado año, no hace ni siquiera un año, en Castellón, 31-30 para la selección de los Países Bajos en ese campeonato del mundo que se disputó en España. Por tanto, hay que decir que en el último europeo, en la última cita continental, las neerlandesas fueron sextas, juegan su noveno europeo. Y Rumanía, que juega el decimo cuarto en 2020, acabó dúo decimo. Pues sí, y recordemos en este grupo otra de las grandes favoritas, la campeona olímpica, que ha derrotado con claridad a la tercera de las anfitrionas, a Macedonia, Francia, 24, Macedonia, 14. Y, en fin, un grupo realmente temible, en el que creemos que Macedonia no tiene absolutamente nada que hacer, porque son de un nivel realmente altísimo las tres selecciones. Y ahí ven al nuevo seleccionador de Rumanía, Florentín Constantín Pera, ex-entrenador del Bulcha y del Chesca, que ha relevado a Adrian Basile y que va a cumplir 43 años el próximo día 18 de este mes. Veremos si lo hace en casa o aquí en este europeo. Eskil Braset y Leif André Sunden, los colegiados de este partido, noruegos, nos vemos por primera vez en acción. Y, bueno, pues veremos que nos pueden deparar la pareja arbitral que en su primera gran cita, en una gran competición. Primer grupo que también se va a cerrar, grupo C, y va a sonar el himno nacional de los contendientes aquí en el Boris Tchaikovsky de Skopje, con capacidad para mil espectadores, y con Lidia Bozic-Kachic, la croata, como delegada de la EHF. No desconocemos qué ha podido ocurrir para que ahora se haya quedado todo en negro, ahora vuelve a aparecer la luz, y ahora sí, ahora, con exceso incluso de luz, van a sonar el himno nacional de Países Bajos en honor a las chicas que dirige el sueco Perth Anders Johansson, el sueco que dirigió Montenegro al Bucarest y al Rostov, y que ahora dirige al equipo neerlandés. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya sonó ese himno nacional de los Países Bajos, y ahora va a ser el turno del himno nacional de la selección de Rumanía, en honor a las mujeres que dirige Florentín Constantín Pera. ¡Gracias! 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 Pues ya sonó también el himno nacional de Rumanía, mucho público rumano en las gradas, dando color amarillo a las mismas, también mucho público neerlandés, pero eso ya no es tanta noticia, Alberto. No, siempre acompaña muchísimo a esta selección, esa selección que se proclamara campeona del mundo en 2019, que ha estado en la élite en los últimos años, y que desde luego siempre es una de las candidatas a luchar por absolutamente todo. Bueno, pues vamos a ver qué hay de sí este encuentro, el círculo de ambos países, de quienes copie buscando, bueno, el liderazgo del grupo que se cotiza a 10 goles, los que le han metido de diferencia Francia a Macedonia, y dudo que ni que sea Países Bajos ni que sea Rumanía van a ganarle por esa diferencia a su grupo. No debería, desde luego no debería, están más igualadas las fuerzas, pero bueno, vamos a ver, ya te he comentado en la previa que Países Bajos pues viene con una dinámica buenísima, con partidos que ha hecho realmente muy alto nivel ante Dinamarca, Noruega y Brasil. Y bueno, vamos a ver, está Per Johansson, el seleccionador de Países Bajos. Pues efectivamente, el seleccionador del equipo neerlandés, que evidentemente, pues ha tenido grandes nombres por delante, de Gen Grunen, el arquitecto de aquella Holanda campeona del mundo, Hele Thomsen, la danesa que le relevó cuando Grunen se fue a Alemania, Manu Mayuná, el entrenador del Mets, que no triunfó, fue relevado de la forma interina por Monique Ziktersman en el último Mundial, disputado en España, y ahora Per Johansson ha cogido la batuta de esta selección neerlandesa. Ahora, veremos cómo nos, o qué tipo de juego nos ofrece, qué tipo de prestaciones da en este estreno. El partido del debut siempre es complicado, Alberto, y más cuando son dos equipos que están tan igualados. Sobre todo, pues que es el duodécimo en alta competición de estas dos selecciones, cinco victorias para Países Bajos, un empate y cinco victorias para Rumanía, hoy se va a deshacer esta igualdad, y en amistosos una victoria de Holanda, un empate y dos de Rumanía. Veremos qué da de sí este partido entre dos equipos que van a empezar con Tenjolt en portería, las neerlandesas y Dumanska, las rumanas. Pues ya da su autorización la par arbitral formada por los noruegos Eskil Bratzett y Leif André Sundet. Bratzett en el centro, Sundet en el fondo, y ataca ya el equipo de los Países Bajos, que viste de azul y que fue a la derecha de sus pantallas, Rumanía de rojo a la izquierda. Ahí vemos a Kelly Dulfer y a Schmitz en esta primera línea. Bueno, el primer robo de balón para Rumanía. Primera pérdida de las neerlandesas. ¡Al travesaño, Neagu! En su regreso a las pistas tras un año sabático. Ha robado el primer balón y ha efectuado el primer lanzamiento. Y desde el extremo, golazo de Bob van Vettering. El primero del encuentro, qué bonita la definición. Ahí vemos el lanzamiento anterior de Neagu, que se topó con la madera. Y el primero del encuentro. Con Vettering, que va a jugar ahí en ese extremo izquierdo. El lanzamiento de la jugada del Udense. Y en todo caso, pues de momento 1-0 para las neerlandesas. Ahí vemos a Neagu. ¡Hasta la cocina! ¡Y el gol de Lupe! Buenita la acción de Neagu, cómo consigue esa superioridad para que Lupe se acerque y pueda... No, 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 era la 99. Discúlpame. Bueno, pues el tanto la réplica rapidísima ahora de esa número 18 de Kelly Dulfer. Pues es. Parece que va a ir la cosa de goles rápidos. Bueno, en inicio siempre tardan en ajustarse las defensas. De momento intercambio de golpes. Ahí vemos a Pintea en el pivote de Rumanía. Hoy ha descartado Países Bajos a la tercera portera. La rompen a Molinaria, a Volgurek. Y Rumanía, que juega con tres porteras, ha descartado a Dindil, Ligán, a Ostase y a Mihai. El 6-0 de Países Bajos con Dulfer y con Frerich. Sí. No, no, están avisando. A Dulfer. El equipo, el neerlandés, que tiene una jugadora que actúa en España. Es el número 11, Pipi Wolves. Del Elche. Del Elche de Rocamora, sí. Con los fichajes de temporada del equipo de la ciudad de las palmeras. Lanzamiento que tampoco puede ahora marcar Grossoff. La primera intervención. Sí. Cargo de Jan Holte. Y el gol que pone dos arriba, Países Bajos. Marcado por Van der Heiden. En esa transición rápida. No se había conformado todavía la defensa de Rumanía. La penetración para anotar el tercer tanto de Países Bajos. Punto 3. Dos arriba para las neerlandesas. Para Grossoff con Neago. Y esta con Chris Tibita. Lanzamiento. Y ahora sí. A Marcós. Dos de tres para Grossoff. La jugadora que milita en el réplique de Bucarés de Carlos Líber. Sí. Y de nuevo partiendo de otra acción de Neago. Bueno, Malenstein desde el otro extremo. 4-2. No da tregua el partido. No podemos apenas comentar nada. Apenas tres minutos y medio. Seis tantos. Anotados por ambos conjuntos. Está comentando la acción anterior. En la definición que bien. Cómo encontró ese ángulo largo para superar a Dumansk. Los goles del equipo neerlandés. Los cuatro. Ninguna ha repetido. Sí lo ha hecho Grossoff. Los dos de Rumanía. Camino del cuatro y pérdido de las romanas. Se puede ir Países Bajos. De tres. Llevan un 100%. Cuatro de cuatro. No han fallado ningún lanzamiento todavía las neerlandesas que buscan extremo. Y ahora sí. La parada de Dumansk. Es increíble la facilidad que tiene siempre para continuar y para buscar una situación clara de lanzamiento el conjunto de Países Bajos que tiene sin duda alguna en esa velocidad y en esas transición es una de sus grandes virtudes y que le permite anotar muchísimos goles. Como además el rival tenga que ejecutar algún cambio de ataque y defensa realmente son un equipo que hace mucho, mucho daño en esas situaciones. Lleva esa parada la portera del Vistrita. Dumansk que ha regresado a su país después de pasar por el Podravka Croata. De iniciarse en el Ramniku Bulcha. Balón al travesaño, segundo poste del equipo. Había tocado primero Holte con el brazo derecho y después ese balón repelido por Holte acabó. Y como estábamos comentando, transición rapidísima. El tanto de Merel Frerichs en la contra. Tenemos que tardar en pedir tiempo muerto Pera porque se va de tres. Ahí vemos la intervención, cómo toca con el brazo derecho Holte y de nuevo la definición de Frerichs en el pivote. En esa gran virtud que tiene Países Bajos. Frerichs al pivote del Bretaña que pasó por el Dortmund. Hay que decir que, claro, Países Bajos recibe pintea y anota. Bueno, gol de pivote, 5-3. Y te iba a decir, Alberto, que claro, Países Bajos ha construido un gran equipo en base a que todas sus jugadoras. Ninguna milita en la liga doméstica neerlandesa, que es muy pobre. Y ahora anotan de nuevo por mediación de Abing, de Van der Heijden. Por ejemplo, Abing es una de las bajas que tiene este equipo. Sí, Laura Van der Heijden. Pero de nuevo, fíjate, lo tienen clarísimo. Subida rápida de contraataque. Fijaciones para dar continuidad. Y siempre buscando algún resquicio. Pero, pero, seis goles anotados en apenas seis minutos. Exacto. Y aparte que creo que llevan 100%. No han fallado ni un solo... Bueno, un lanzamiento, sí. Un lanzamiento que le tuvo Dumasca a Van Bettening. Pero en cualquier caso, un 6 de 7 es un 86%. Romania lleva 3 de 6, 50%. La cartulina amarilla, muy clara. Llegó tarde en esa acción, en la ayuda. La jugadora neerlandesa, Inger Schmitz. Tres. De momento, solo ha habido una jugadora que ha repetido en Países Bajos. Ander Heijden, la jugadora que milita en el chambré después de pasar por el Dortmund. Y la mano ahora... Holte. Segunda. Tercera parada de Jera Tenholte, la portería del Dortmund alemán. Ex de Big Game. Y como te decía, claro, es que toda la... Uy, arriba. Ahora el lanzamiento muy arriba de Inger Schmitz. Todas las jugadoras de Países Bajos no militan en su liga. Militan fuera. Sí, sí, lo que has comentado. Tiene una liga que no es potente y todas están fuera. Uf, pasos. Bueno, pues pérdida de Rumanía. Uy, y error Tenholte en la apertura del contraataque. Pensaba que la trayectoria de... Creo que era Kelly Dutzer. La que podía recibir el pase de su guardameta. Bueno, desde luego, siete minutos que... No tienen pausa ni respiro alguno. Exacto. Camino del minuto ocho con seis, tres. Con esa brecha que ha conseguido Países Bajos de tres goles. Dos ocasiones ha tenido el 5-2 y ahora el 6-3. Incluso el 3-1. Dos minutos. Con un 4-2. La primera excursión creo que ha sido Van der Heiden. Ahí indicó, ahí, Eskil Bradsett. Sí, estaba agarrando. Es el gran fuerte que tiene Rumanía en el juego posicional. Evidentemente es Cristina Neagu. Pero el lanzamiento potentísimo de la jugadora. Pero genera esos espacios y ahí pintea. Fíjate, la agarró. Y tiene una superioridad física enorme. Sobre todo jugando en los laterales. Y, bueno, pues otra parada. Y lleva ya cuatro. Y ahora Tenjolte. Protestaba Cristina Neagu al entender que hubo contacto en el momento que se disponía a lanzar. Ahí vemos, efectivamente toca. Bueno, eso podría haber sido siete metros. Ahí hablando Per Johansson con sus jugadoras. Sí, con Tenjolte que se sienta para dar paso a una jugadora de campo. Y ahí vemos las protestas de Florentín Pera. Se desdobla ahí. Erics, el pebote. Vive Dulfer. Vamos a ver Dulfer qué maniobra. Y qué parada también de Numanska. La segunda. Ante la lateral izquierda del Big Game alemán. Qué bonita la acción. Qué facilidad tiene para encontrar situaciones rápidas de desequilibrio. La finta preciosa para la pene. Para cambiar el balón, ¿eh? Sí, sí. Está mojado. Bueno, pues de aumento en portería. Lleva el volte 3 de 6, 50%. Numanska 2 de 6. 33%. Sí. Los romanos, cómo no iban a su selección en la grada. Y viste de rojo. Para ahí. Qué puede aportar Vistrita. Central del Vistrita con Neagugú. Cómo le sale ahí Dulfer. Marcando territorio, ¿eh? Sí. El centro del conjunto de Países Bajos tiene muchísimo físico. Oh, qué bien lo ha hecho ahora Puchesky para anotar su primera diana. 6-4. 6-4. Con una instalación como Fijaneagua aprovechando la superiandumérica. Kevin en ese primer paso, cómo amaga el pase a su extremo para alejar al exterior, la exterior defensiva. Es que una jugadora de 29 años, a la que entrena Carlos Viver, el exseleccionador nacional en el Rapid de Bucarest. Lo de Carlos en Rumanía ha sido llegar y va a ser el santo, ¿eh? Desde luego. De la nada ha hecho un equipo campeón. El Spanish Rapid, ¿eh? Jugando ahí Dulfer. Buena defensa a cargo de la especialista Basaliu. Amenaza de pasivo. A ver qué se inventan las neerlandesas. Buscan pivote. No pueden ahí. Dulfer que lanza de cadera y la parada de Dumanská. Queda en 1 de 3 Kelly Dulfer. Pero ahí el minuto 10. Puede cortar a uno la diferencia. Rumanía. Busca ya ese balón en su extremo. Con Serafixiano. Balón al otro extremo. Circulando Rumanía. Rumanía. Seshki marcando la jugada con el puño cerrado. Mano izquierda con Niago. Pristivita. Seshki y Niago. Niago la capitana. Busca la pintea y anota. Pintea su segunda. Diana en los 6 metros. 6-5 a 1. Rumanía. Y es la segunda que repiten esa acción combinativa. Desdoblamiento extremo izquierda. Pintea. Y se queda ahí emparejada con la exterior. Y fíjate los dos minutos para... Oshir. Para Dion Husser. Son 48. Lateral derecho del Odense. Ahí vemos esa intervención. Pues Alberto. En la anterior superioridad han sacado 1-0 de parcial. Veremos en esta. Con bolo Lidian. No he tenido ninguna superioridad. No, veré que el equipo neerlandés gana de 1. Ahí ha vaciado portería para atacar con las escuadras de campo. Oshir había recibido ahí de... La centrada de Schmitz. Schmitz-Dulfer. La defensa ahí de Seraficiano. Oh, qué bonita la acción. Oh, qué paradón. Qué paradón. El cuarto de Dumanska. Bueno, está en ambas guardametas con un nivel altísimo en este inicio de partido. Sacó a la pivote. Frerix. Sí, Meryl Frerix. Pivote del Brest-Bretagne francés. Dulfer. Dulfer buscando ahí la penetración. Y a... Ataque. Falta en ataque de Inger Schmitz. Vérdida de las neerlandesas. La tercera. Una más que para Rumanía. Y vemos el 50% de Dumanska. A mí me pareció. Una fantástica intervención. Tres de ocho para Tenjolte. Cuatro de ocho para Dumanska. Y puede empatar Rumanía. En superioridad Seraficiano. Anota. Seis iguales. Tres cero de parcial. O cero tres para las romanas. Y aprovechando esta última superioridad numérica. Ahora que viene el tanto de Seraficiano. Como engaña ahí a Tenjolte. Todo esto es porque ahora mismo Países Bajos lleva cinco minutos sin marcar. Y ha encajado un parcial de cero tres. Pérdida de las neerlandesas. Y Perdiocanson va a sacar la libreta, la pizarra para pedir tiempo. Creo que tarda mucho. Bueno. Recupera Ineagu. Esa bola que trataba de agarrar Frerix. O Ineagu. No. Y falta de pistea en el bloqueo. Perde de Rumanía la tercera. Ahí vemos el gesto claro del colegiado. Como en ese bloqueo abrió mucho las piernas. Desplazó a la defensora. Y Esquilbrase. Que no dudo en señalar la falta en ataque. Otra pérdida. Perde marcó el 6-3. 5-50. Bueno, pues Rumanía por delante. Después de una nueva pérdida del conjunto de Países Bajos. Ahí se lamenta Tenjolte. Y el tiempo muerto de Perdiocanson que no tiene que esperar mucho. Efectivamente ahí está. Porque el parcial es de 0-4. Pero es que aparte te diré. 13-57. Como te decía. Son 8 minutos sin marcar. De las neerlandesas. Y un 0-4 en contra. Escuchemos a Johansson. En atacar. Tenemos una gran 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 cantidad de goles. Cada vez. Just no chute rápido. Se le gusta rápido. Just keep the ball. Put it up. Or really down. Cuando se hace una corta. Tenemos que preparar early. Con Ángela y Laura. Preparar early. En esta situación. Ahora Inger está en el otro lado. Trenamos también a hacer un poco de brecats. Me ha parecido entender, por ejemplo, si me equivoco Alberto, que van a jugar por la extremo, desde los lados de derecho. Sí, y que le ha empezado diciendo que los lanzamientos a Dumasca que no lancen rápido, que no se precipiten, que aguanten y que observen a la portera. Y luego sí, efectivamente, estaba comentando esa situación que tú decías en las zonas exteriores. Y de hecho, en la pizarra se veía perfectamente cómo estaban esas situaciones en las zonas exteriores de dos contra dos. Y cuando vemos ahí algunos de las intervenciones de Dumasca. Sí. Se ha quedado ahí balones casi imposibles, con una agilidad tremenda. En todo caso decía eso, que da la sensación de que como si tuvieran que cargar más el juego por ese carril de las zurdas, ¿no? Que interviengan Van der Heiden y Malenstein, ¿no? Y luego también buscar un poquito las posquillas en el pivote, ¿no? Vamos a ver cómo lo atacan. Primer intento bien defendido por Rumanía. Ahí vamos a Polman. Primeros minutos para Esteban a Polman. Lanzamiento y golazo de cadera de Van der Heiden, el tercero de la del Chambre. Qué difícil, además, Laura Van der Heiden en ese lanzamiento de cadera. Pero encima pica enviado, un armado muy abajo. Sorprende a Dumasca. Empate a siete. Con esta jugadora de 32 años, 248 partidos cumple y como internacional, 745 goles anotados. Ahí es nada. Casi nada la palota, sí. Camino del Ecuador con empate a siete. Recuerden ya que en Castellón hace menos de un año en el Mundial, 31-30 para los Países Bajos. Son un partido también extremadamente igualado de esas dos selecciones que, junto a Francia, van a pelear por pasar a la ronda principal con el máximo de puntos posibles. Son las tres grandes favoritas. Ahí recibe y anota por el largo, tan así el extremo izquierdo del Bahía Mare. Qué bonito el pase picado desde el centro. Estaba anticipándose el exterior. Y la réplica rapidísima, uno más para Van der Heiden. Lleva ya cuatro. Después de ese cruce. Cuarto tanto de Laura Van der Heiden. 100%. Esta jugadora que pasó por el ex-Bierdanés, por el Dortmund alemán y que actualmente está en la liga francesa, en el Chambré. Aquello que decíamos de las trotamundos. Sí. Cuando Priscivita, con Busevski. Ahí recibía Seraficiano, que se había desdoblado a pivote. Golpe franco, pedía algo más. Ahí pera el seleccionador rumano. Aquí está la explosión de Dulfer. Bueno, ahí hay un tocadillo, ¿no? Neagu. ¡Neagu! ¡No! Pues Neagu de momento está en 0 de 4. No ha conseguido anotar, no, pero este no cuenta. Ha sido golpe franco. Pero bueno, cuatro tentativas frustradas. Ahí vemos el golpe franco, que es muy clara, por la acción defensiva de Frerix. ¡Neagu Neagu! ¡Oh! Y ahora sí, 0 de 4. Le han bloqueado el lanzamiento a la jugadora del Bucharest. Balón a extremo, Marlenstein a la red. Otra vez por delante, Países Bajos. 9-8 con un parcial de 2-0. Favorable. Y sacando provecho a esa virtud que indudablemente tiene el conjunto neerlandés. Ahí vemos cómo da descanso a Neagu. El de Florentín Pera. Después de esas dos últimas acciones, bonito el bloqueje de Dulfer. Y luego la réplica rapidísima de Países Bajos. Vamos a ver ahí. Xtivita. Golpe franco. Y fíjate qué importante la ayuda de Zoe Sprengers desde el exterior. Impidiendo la continuidad en la penetración de Pristavita. Busecki. Le llamaba a Einstein cómo defendía. Busecki. ¡Golazo! De Elisa Julia Busecki. Y no era sencillo. Estaba bien formada la defensa. Dos jugadoras brazos arriba. Pero encontró ese pequeño resquicio para sorprender a Tenhold. ¡Ay! ¡Es pérdida! La sexta de las de Per Johansson. Y otra vez balón para que Rumanía se ponga por delante. Ahora... con Groschaf, Busecki y Pristivita en la primera línea. Busecki, Busecki se desdobla, pintea. Y... ¡Ay! Al poste. Lleva cuatro postes el equipo romano. Groschaf, Busecki esta vez no pudo notar su rompe al 100%. Era una localización complicada en ese lanzamiento. Además venía una trayectoria perdiendo ángulo. Bueno... Vamos a ver qué pitan ahí los noruegos. Trabajo para Leif. Sí, venía... Venía... Venía muy desequilibrada Merel Frerich después de ese contacto de pintea. Venía del 19. Se cumple ahora... Ingrid Schmitz. Schmitz buscaba ahí pivote. Parece que tocó pintea. Dos minutos. Si es intencionado, está claro. Si es intencionado... Hay que ver la repetición. A mí sí me dio la sensación de que estira al pie izquierdo para evitar que llegara ese balón a pivote. Vemos a Krina pintea. Ahí vemos el pase. Ahí lo vamos a ver. Bueno. Sí, sí, sí. Cierra un poquito, ¿no? Sí, pero mueve el pie izquierdo para interceptar ese pase. Veremos la superioridad de Holanda. Bueno, y minuto 20 para 19.10. Polonia-Alemania. Sí. 8-6. Polonia le está ganando Alemania. En Podgorica. Y aquí otra parada en Skopje. La quinta de Dumanska. Lanzamiento de Inger Smith. Ahí veníamos que no tenía mucho espacio. Intentó buscar el ángulo corto, pero ahí se topó con la pierna izquierda de Julia Dumanska. Lo celebra Dachiana Hossu, la portería del Ramíko Bulcha. Se incorpora también el tirle, Bianca tirle al pivote, al pivote de... Claro, por la excursión de Pintea, ¿no? Exacto. La de Sol 23, el pivote del Bahía Mare. Hasta la cocina. Pasos, pasos, pasos. Oh, pues no vale el tanto de Prishtivita. Cuarta pérdida de Rumanía, por eso falta técnica. ¡Uy, va! ¡Uy, qué golpe se ha dado! ¡Uy, qué golpe se ha dado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, qué gestos de dolor! Sí, sí. Ha tenido que salir rápidamente el gol a portería vacía, ¿no? Sí, sí. Pero recordemos, Rumanía con una jugadora menos, había vaciado portería para incorporar. Fíjate el silencio que se ha hecho en el pabellón, ¿no? Porque el golpe ha sido durísimo, ¿eh? Madre mía, Dumasca. El trabajo ahí para... Aquí se va a ver. Víctor Baciu, el fesión. Se lanza y no puede frenar. Bueno, esperemos que... Solo sea el golpe. Solo sea el golpe. ¡Uy! Mira cómo... Constantín Pera. El gol de Kelly Dulf, de... Fíjate que esto es una de las desventajas que he comentado yo alguna vez. Que las porterías tienen que estar amarradas para evitar que caigan. Pero en este caso, cuando hay un choque de este tipo, si la portería no estuviera amarrada, con el golpe desplazas a la portería y no es tan lesivo. Claro. Pero en este caso, al estar amarradas al suelo, pues el choque es muchísimo más duro. Esperemos que no sea nada. Los especialistas romanos rezando para que... Claro, es que no sabes exactamente dónde tiene localizado el impacto, ¿no? El dolor. Que puede haber sido también una... Yo creo que ha sido la zona del costado izquierdo, sí. Sí, como si fuera... A ver si no hay ninguna fisura, ¿no? Que se lleva las manos. Ah, claro. Si no hay fisura de costilla, ¿no? Sí, claro. Es que aventurar, ¿qué ha ocurrido? Hemos visto el golpe, hemos visto el contacto, pero no podemos... O sea, romanos ataviados con esas gafas... En la grada. La cara de preocupación de todo el mundo que ha visto el durísimo impacto. Romanos con cascos romanos. Y mira ahí esa mujer. Se lleva el mano al corazón. Sí, sí, pues se la van a llevar, ¿no? La camilla no hace falta, pero se retira Dumanska, ¿eh? Dumanska que había hecho un... Estaba haciendo un partidazo con cinco paradas de trece lanzamientos. Con un 38%. Mira, sale por su pie. Vamos a ver. El problema es que es una zona muy complicada para un guardaveta. Esa zona intercostal, mucho movimiento. Vamos a ver la valorarán. Esperamos que no tenga nada roto, ni una fisura en las costillas o alguna... El caso es que llegó a tocar ese balón. Pero acabó dentro de la portería y precisamente... Bueno, Rumanía que vacía portería para atacar con las escuadras de campo. Claro, Kucheski representa que está jugando ahora Rumanía, ese inferior en América. Pero luego veremos quién se incorpora. La excursión de Pintea. Sí. Sí, porque recordemos que había vestido a tres porteras Pera. Y ataca Kucheski. A ver el lanzamiento y la parada de Tenjolte. La quinta. Portería vacía. Portería vacía. Y de nuevo, estas son especialistas. Pues es Hoshu, ¿eh? La que sale a portería de... Pero fíjate que podía haber lanzado Tenjolte. Y una cosa que comento yo muchas veces... Siempre un pase previo. Si son... Porque muchas veces se falla ese primer lanzamiento por la precipitación, por la velocidad. Y cuando hay un pase por medio, aumenta muchísimo la efectividad en esos lanzamientos de cara a portería. Pues a portería vacía. Todos arriba para Países Bacos. Tiempo muerto de Pera. De Rumanía. Lorenzín Pera. Por la circunstancia, el seleccionador de Rumanía. Por la circunstancia, el seleccionador de Rumanía. No lo aruncasen așa de repede fetelor la poarta. No lo aruncasen din pau. Chilosim prea mult situațiile de atac. No lo aruncasen de ataque. Aveți mai multa cursivitate, mai multa continuitate, de apărare. ¿Algo que decir? ¿A ese tiempo muerto de pera? Bueno, nada, mira, ahí tenemos a Domanska en las imágenes, parece que está completamente recuperada de ese golpe Ahí lleguemos a Graciana Hosu, 24 añitos, la portera del Rami Kubulcha Vamos a ver qué propone ahora Rumanía después de este tiempo muerto Recordemos ya, igualdad numérica en la pista, ha vuelto Neagu Ha sacado 2-0 de parcial en esa superioridad numérica con la exclusión de Pintea Y la parada, otra, también Tenjolte De Tenjolte, 6 paradas ya para Tenjolte Ha tenido un nuevo lanzamiento a Neagu que lleva 0 de 5 0 de 5, es que es raro, raro, raro Pues sí Y la parada de Hosu Estas porteras que hay que decir que gran mérito de lo que pueden hacer Chuka, Domanska o Hosu Como en su momento de Edu, que es baja por maternidad, lo tiene un español, un catalán Presidente de la catalana, Jaume Ford, que entrenó a estas guardametas en una etapa anterior 8 minutos para el descanso 11-9, ganando Países Bajos a Rumanía No puede aumentar a 3 la renta Y Hosu detuvo el lanzamiento de Hosu Jugador Adel Odense, lateral derecho, ahí ataca Busca, uff, Buschewski Buschewski a pivote, pintea a la red Aria, no, no vale No vale Dicen los colegiados noruegos Y pérdida ahora de Países Bajos La contra de Rumanía Y ahora sí, fusila El lanzamiento de Serafixiano La contra rapidísima Después de ese error, ahí vemos la apertura De Vasaliu Y la definición fantástica Para cortar la diferencia en el marcador Ah, fusilando, no, en el online le dan validez Tiene que salir de ese 11-10 De... Sí, sí, lo que manda es el marcador de la retransmisión Y no es 11-11 como tenemos en el online Sino 11-10 Tanto de pintea nos subió el marcador Sí, el de las estadísticas había anotado el de pintea Sí Pero no fue válido Señaló que había invadido el área Nervandés Bueno, el partido está entretenido y bonito Y muy igualado además Y atención porque, ojo, en Podgorica Ya decíamos que Polonia Era un equipo al alza Y vaya si lo está demostrando Se ganando a Alemania de 4-11-7 Contragolpea Y anota ahora sí Nikita van der Vliet Una de las novedades de esta selección La pivota del Bulldorxun Danés Aprovechando este error de lanzamiento En una situación muy clara que tenía Ilupei Pero Como hemos comentado ya varias veces A lo largo de esta retransmisión Durante esta primera mitad Castiga de una manera letal Países Bajos Cada error claro de lanzamiento Cada pérdida Porque es un equipo que La transición en los contraataques Los domina de manera magistral Siete pérdidas Por cinco El aumento Aunque tiene más balones perdidos O más pesosienes De fadas Sigue ganando de dos Y ahora Siete metros El primer siete metros del partido Forzado por Rumanía Kelly Dulfer que llega un poquito tarde Invade el área Y además se ha hecho daño Muy buena Esa acción Creo que es pristivita Ahí se ve la repetición Mira como ahí llega tarde Empuja Bueno la verdad que lo hace Con los brazos arriba Pristivita sí Los siete metros que son claros Pero Pristivita que se ha hecho daño al caer Trabajo ahí para Víctor Baciu El fisio del equipo romano Ya tuvo que atender A Domanska Y ahora Pristivita Últimos cinco minutos Bueno pues en todo caso Siete metros Y vamos a ver si Niagú Niagú Por fin se estrena En su especialidad O si le detiene Vídeo en mano Ya la Tenjolte Si ha estudiado los lanzamientos De La mejor jugadora del mundo Que la mete por toda La escuadra Durísimo lanzamiento Más de cien kilómetros De la velocidad A vermos Niagú Uf Y este rejuego Ese lanzamiento La escuadra derecha De la portería De Tenjolte Ahí está Polman Dulfer Lanzamiento Qué calidad Y qué definición De esa mujer Van der Vliet Lleva dos goles No No, no, no Houshi Ah Sal 48 Se había confundido Me haces un 8 Houshi 13 a 11 Primero de Houshi Segundo intento O ahora delúdense 22 años Sacando a Rumanía Que pierde de dos ¡Ay! Qué regalito Y las de Hernandesas Eso lo aprovechan Como nadie Pero el paradón De Houshi ¡Vamame! ¡Qué nivel de porterías Estamos viendo En ambos En ambos equipos Mira que no era Y ahora ¡Ot! La séptima De Tenjolte La sacó antes A Zoe Sprengers No pudo estrenarse A jugar el Leverkusen alemán Y en esta acción Tampoco pintea Ha podido anotar Sí, estuvo muy atenta Ahí será Ficheanu Metiendo el brazo derecho Para evitar que ese balón Llegara al extremo El partido que tiene Un ritmo intensísimo Ambos equipos están No renuncian a correr A hacer transiciones rápidas Los ataques están siendo Muy, muy cortos Poco elaborados Muy directos Buscando siempre Soluciones rápidas Mira pues Mira pues Mira, ahora sí No pudo de la primera Pero sí Hoshir en pivote Desdoblándose Ha anotado ahí El 14-11 más 3 Bonita la acción El pase sobre Van der Vliet Ya tuvo Países Bajos Un 5-2 y un 6-3 Y ahora vuelven a recuperar Su máxima diferencia En todo lo que va de partido Con este 14-11 Las de Se ha incorporado Bianca Chirle Al pivote De Rumanía Dando un poquito De descanso a Pintea He dicho otra vez Hoshiris van der Glier Que ha anotado Todo esto es su segundo gol 2-2 para La jugadora Del Guldor Sundanés Compañera de Esteban Apoldet En este Equipo 14-11 Menos de dos minutos Para la conclusión 2-0-5 para ser exactos Y juega ya Otra vez Rumanía Con Grosav Buscaba ahí El apoyo De su central Grosav Para ser aficiano Grosav El lanzamiento Y el gol Con fortuna de Buczewski Pero anota su tercera Diana Es un lanzamiento precioso Estaba cayéndose La portera Atenholte había adivinado La localización Y picó ese lanzamiento Aquí lo vamos a repetir Cómo pica el lanzamiento Y ese bote que engaña completamente a Atenholte Un lanzamiento de muchísima calidad La llegó a A tocar Pero claro Se lamentaba Se lamentaba De verlo lo vio Polman Cuando con Dulfer Van der Bliet En ese lateral Van der Bliet Van der Bliet Y falta en ataque Y falta en ataque De Van der Bliet A mí no me lo pareció Entre otras cosas Porque el defensor En este caso Tenía Los brazos por delante Y lo celebra Sentirle Sí porque Era otro más triste Cuando el contacto Que además venía agarrada Por detrás De Vasaliu Bueno pues aún no se puede poner Rumanía A medio minuto Para llegar al descanso Niago Vamos a ver Si puede Tirar De galones Niago Uf Otro golpe franco Niago La defensa ahora A cargo De Zoe Sprengers Bueno los últimos segundos Diez Tenemos quien se la juega Si se la juega Niago 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 Golpe franco Sobre Niago Pero todo esto También parada El lanzamiento directo Y bueno pues nada Va a ser un golpe franco Con el crono a cero Para llegar Al intermedio Niago se queja A la capitana De que La estaban Agarrando Agarrando Y veremos Bueno en la defensa normal El lanzamiento de Buczewski La barrera de seis unidades Del equipo neerlandés Buczewski Se la han blocado Se queda en tres de cinco Eso también cuenta Y llegamos al descanso Alberto Catorce Doce Dos arriba Para Las neerlandesas Si que yo creo que en el cómputo Golobal Han estado un poquito mejor Más acertadas Y con un mejor trabajo defensivo Les ha permitido anotar más goles De contraataque Pero Lo que habíamos dicho En la previa Son dos de los equipos De máximo nivel En este campeonato Quizás se nos ha sorprendido Todavía Niago Que no ha estado Toda la acertada Que nos tiene acostumbrados Recordemos Después de un año sabático Sí Ha estado sin jugar Una de las mejores jugadoras Del planeta Y Países Bajos Que viene confirmando Las buenas sensaciones Que ha dejado En toda la previa El campeonato Superando equipos importantes Y sobre todo Poniendo en pista Sus virtudes Una defensa Muy agresiva Muy intensa Mucha aportación De Tenjolte En la portería Y anotando muchísimo El contraataque Ellos jamás renuncian a correr Siempre buscan Aprovechar cualquier Recuperación Ya sea por un error O por todo Mira Esta es la imagen Sí El llanto de Dumanska En todo caso Veremos si se puede recuperar o no Ahí ven las estadísticas 14 de 23 Para las neerlandesas 12 de 25 Para las rumanas 61% Por 48% En portería 33% Para la humanidad 7 de 21 6 de 18 También para el equipo Neerlandés Que ha contragolpeado Bueno pues 2 de 3 Y 1 de 2 Para Rumanía No ha habido Mucha experiencia No pero aquí Cuentan los contraataques directos Claro Pero el contraataque Subido Continuado De todo 6 contra 6 Con defensa ya formada No cuesta Como contraataque Pero es una transición rápida Es un contraataque De todo el equipo Y en pérdidas 8 del equipo Neerlandés 5 de Rumanía Es decir que A pesar de haber perdido Más balones Bueno pues Ganan de 2 Lo cual tiene Un mérito extraordinario Con una Van der Heiden Que ha sido protagonista Esta primera mitad Con 5 goles Y 5 lanzamientos Pues si Y con protagonismo máximo De las 3 guardametas Que han aportado Bastante Y en fin Que nos espera Después de estos Los primeros 30 minutos Una segunda parte Que puede pasar Absolutamente de todo Pues vamos a tomarnos Un pequeño respiro Hacemos una pequeña pausa Volvemos cuando comienza El segundo periodo Desde este Boris Traikowski De Skopje También recordemos Que al descanso En Podgorica Polonia 12 Alemania 11 Ha reaccionado El equipo Germano Que esperemos Que pues también Ese resultado Juega España Tenemos la diferencia También para las De Prades En cualquier caso Insisto Pequeña pausa Volvemos cuando comienza El segundo periodo Desde Skopje Y hasta ahora El segundo periodo 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 ¡Gracias! 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 ¡De nuevo con todos ustedes desde este Boris Traikovsky de Skopje en Macedonia con capacidad para 7000 espectadores! que evidentemente pues no está lleno porque el partido anterior fue donde realmente echaron el resto con la derrota de su selección nacional que cayó 24-14 ante Francia, Francia ha empezado pues como un rodillo, Alberto Sí, la campeona olímpica que ha ganado con mucha facilidad a Macedonia también hemos comentado que el nivel de la selección Macedonia no es el de los otros organizadores de Slovenia o Montenegro Tenemos ahí calentando a Chuka que como les decíamos ha puesto tres porteras pero el seleccionador romano en cualquier caso sí que es verdad que Francia mantiene la tónica no mete muchos goles en ataque porque 24 goles son una cifra que cualquier seleccionador del mundo perdería solo metiendo 24 claro, es que evidentemente la campeona olímpica tiene muchos recursos defensa y portería pero bueno, es un partido inaugural vamos a ver también cómo desarrolla este grupo ya hemos comentado tiene muchísimo nivel y en fin vamos a ver vamos a ver, vamos a ver yo, a mí me ha gustado mucho ya te he comentado Países Bajos creo que tiene una selección que puede aspirar también absolutamente a todo como dos o tres selecciones más pero bueno y vemos que repite en portería Hossu quiere decir que lamentablemente Dumasca pues no se ha recuperado en todo caso viene ahí la pareja arbitral formada por Eskil Bratzett y Liv Andres Sundet que ahora dan la autorización para que ponga el balón en juego el equipo de Rumanía que juega de rojo a la derecha de sus pantallas de azul los Países Bajos a la izquierda defendiendo vamos a ver si Rumanía se puede poner a uno aprovecha este primer ataque y mantiene pues ese equilibrio máxima diferencia a favor del equipo neerlandés tres goles en tres ocasiones máxima diferencia para Rumanía dos goles en dos ocasiones un gol en dos ocasiones de diferencia Niagú golazo le ha doblado ahí las manos a Jelaten Holte primer gol de lanzamiento exterior de Niagú 14-13 que importante es para Rumanía que Niagú coja el nivel dos de siete te llegó a tocar se ha detenido ¿no? Hoshu tercera parada de la portería del Ramniku Bulcha las tres Shuka Dumanska y Hoshu pasaron por las manos de Jaume Ford y no nos cansaremos de repetirlo mira como sonríe Hoshu Hoshu 24 años Dumanska 26 y Shuka que aún no ha jugado la del Rapid 22 y han cogido el relevo de Dedu y mira que era difícil relevar a Dedu balón a pivote para Pintea siete metros forzados por la jugadora del Búcares que bonita la acción combinativa el desdoblamiento de extremo para emparejar con una defensora exclusivamente el pase desde el centro la vemos a Pintea ya tiene ahí es imposible de parar la jugadora de metro 93 con ese peso con esa envergadura y además defendiendo por detrás es imposible Neago a los siete metros seguro de gol Doña Cristina vamos a ver anota dos de dos en los siete metros tercer gol de Cristina Neago de la capitana empate a 14 30 minutos 31 minutos y 35 segundos después estamos como al principio vemos la ejecución de siete metros estaba esperando estaba esperando ahí pero la verdad que Neago tiene un lanzamiento durísimo se ejecuta con mucha velocidad vamos a ver Polman a la red se estrena Estebana aquí fíjate a ver si vemos la repetición que bonita la acción de pivote como efectúa un bloqueo externo sobre el lateral y ahora falta un ataque a Pintea vamos a ver ahí Smith balón para Polman al extremo y paradón de Hoshu el cuarto dos en cada periodo pues yo creo que no son muy digamos mediáticas pero sí grandes guardametas de momento en este partido fíjate como tocó Pintea ahí en la caderita a la jugadora Sprengers cero de dos para Sprengers bueno pues no ha podido irse de dos otra vez Países Bajos Buzeski cuando con Neago a Cristina Busca Buzeski pivote Pintea a la red empate a 15 que bonita la acción el pase precioso que bien había cogido la posición una vez más Pintea ahí y otra intervención una más de Hoshu igual a las cinco paradas de Tumanska será sacado a jugadora neerlandesa a Sprengers que está en cero de tres bueno los romanos están gozando en la grada con su selección Neago le han bloqueado el lanzamiento y la contra de pliegue del equipo romano pero el balón le ha llegado a Van der Heiden que sigue en cien por cien seis de seis no perdona Van der Heiden y me encanta y siempre Países Bajos no renuncia nunca a correr hemos repetido el lanzamiento ajustado a la madera de Van der Heiden como se lamenta Florentin Pera vaya cuatro minutos con tres dos de parcial cinco goles en esta reanudación Pintea la vaselina a la red qué bonito qué bonito cuarto gol de Pintea qué daño está haciendo en los seis metros Pintea ay invadió el área bueno pues pérdida de Países Bajos la primera esta segunda mitad la octava en lo que llevamos de partido creo que ha sido Melfredi no, no de Kelly Dutfer en ese contraataque soltó el balón para eso extremo pero ya posteriormente invadió el área pues se paró a tiempo la lateral neorlandesa marcando la jugada Szecki Niago curando el equipo romano desdoblaba ahí Tanassie y pérdida alta en ataque de Rumanía séptima pérdida de las séptima pérdida de las rumanas por nueve de las neerlandesas se han podido poner por delante superado y el minuto cinco de la reanudación siete metros agotado y siete metros para Países Bajos que se da por primera vez a esa distancia tras indicarlo Leif Andrés Sundet el noruego esa acción de Seraficiano Cristi Vita estaba dentro del área ante el lanzamiento de Dulfer efectivamente muy clara las dos defensoras rumanas se habían invadido irá Polman irá Van der Heiden vamos a ver Schuka bajo palos la portera del Rapid de Bucarest y el lanzamiento Malenstein convierte 100% para la jugadora del Ferenparos que pasó por la Liga Alemana por el Big Game gol de uno de uno para fíjate con fortuna porque buscaba el lanzamiento levantó Schuka tan rápida pierna derecha que pasó el balón por debajo pues 100% en siete metros uno de uno para Países Bajos dos de dos para Rumanía que busca de nuevo el empate Lucheski con Pristivita Niago Pristivita busca pintea pérdida de Rumanía la octava contragolpea Van der Heiden buscando ahí Schmid se ha equivocado Schmid se ha equivocado clarísimamente la acción defensiva de Seraf Cheanu estaba entre la zona lateral y el exterior pero adivinó perfectamente el intento de la jugadora neerlandesa para interceptar ese pase y darle a su equipo de nuevo la oportunidad para poder empatar el partido si desdoblándose ahí Tanasie ahí Niago Niago enfrentamiento de Cristina Neago y la rápida rapidísima como siempre hay seis bajos en la transición segundo tanto de Kelly Dulfer pues Niago de Cristina y la parada hay área parada de Tenjolte en el momento de la intervención de Tenjolte estaba dentro del área Goldman Wallenstein cambiando de extremo y será Fitchiano que ha tenido que saltar ahí para evitar la bola llegada a su destinataria llegado sol 22 Sprengers 8 minutos de la redundación Verheiden a pista llegando jugada Schmitz está Polman desdobla Rerichs Polman no ha habido falta en ataque en la zona de pivote décima pérdida de Países Bajos Pintea pero recupera ahí muy atenta esa bola Tanasie golpe franco sobre Rumanía Pache no había sido bueno de ser Fitchiano sobre Pintea tenemos ganas de ver en acción a Pippi Wall pero yo creo que la jugada del Elche solo actuará debutaría en un europeo si el partido va muy muy favorable a Países Bajos y eso puede suceder probablemente ante Macedonia partido que ya les decimos que no está contemplado en programación Polman a ver la repetición de Polman sobre Boczeski para 29 años del Rápido de Bucarest 86 partidos con los 3 de hoy 210 goles y está hablando ahí el colegiado Eskil Bratzet con la delegada la croata Lidia Bozic-Kachic lleva Romanía atascada casi 5 minutos sin marcar y 2 lleva también Países Bajos marca jugada Niagu Boczeski cuando hay con Fristivita Boczeski Niagu balón a extremo para que Sera Ficciano anote 18-17 buscaron muy bien la superioridad el detalle es fantástico de Niagu como recibe el contacto estaba elevada en el aire en vez de darle la continuidad a su lateral busca directamente al extremo el gol de Dulfer casi nada está haciendo un daño Kelly Dulfer llegando en velocidad en esas acciones uno contra uno está siendo imparable fíjate que bonita la acción previa de Smith como hunde a la defensora lateral y eso permite a Kelly Dulfer llegar en carrera y arrasar y anotar 5 goles para las neerlandesas bien 5 para las romanas en el segundo periodo el error de países de romanía permite la contra de países bajos y el tanto de Inger Smith que se estrena la contra segundo gol estaba a punto serapiceano de robarle el balón y tiempo muerto tiempo muerto de Florentin Pera porque vuelve a recuperar 3 de ventaja la máxima que ha tenido por cuarta vez en lo que va de partido Países Bajos este llega en el 40 con 11 La efectividad de ataque en la segunda mitad se ha igualado Alberto pero todavía sigue dominando Países Bajos veemos la pérdida en esa última acción ofensiva de Tristavita que permite el contraataque a todo esto decir a nuestros telespectadores de RTW Play y también a los que nos escuchen en TeleDeporte que a esta hora de la noche estamos pendientes del estado de Silvia Navarro toda vez que bueno pues le van a hacer pruebas mañana para saber el alcance de esa lesión que esperemos que no sea nada grave en su rodilla para la portera valenciana de Rocasa a todo esto en Podgorica en el Ecuador también del segundo periodo Alemania ha dado la vuelta al marcador ganaba Polonia de 4 y ahora gana Alemania de 1 16-17 Alberto sí otra pérdida ahora de Rumanía aquí en Skopje igualan las pérdidas 11 de Países Bajos 10 de Rumanía y ahora una nueva parada de Hoshu no pero ha sido pérdida ha pisado la línea en el lanzamiento Polman entonces ahí está Per yo creo que tiene razón Per porque antes de pisar la línea recibió un empujón de la defensora rumana y sí que es verdad que luego invade el área pero venía precedida de ese contacto se ha salvado Rumanía porque eso podía ser un más 4 distante que todavía no ha tenido en lo que vaya partido el equipo Tulipan de azul las orange que he visto en azul el gol de Pintea pero no vale había golpe franco previo sobre la pivote rumana de Dulfer en defensa a ver no se ha repetido la acción por cierto que decirles que Grottschaf el Sol 99 la conocimos en anteriores campeonatos como Tirka y ahí falta en ataque Percho Hansen por pedir que no quede está claro cada uno pide lo suyo bueno pues 11 minutos de la reanudación en Podgorica empata 17 entre Polonia y Alemania y aquí en Skopje 3 arriba para Países Bajos contra Rumanía Rumanía que intenta con Grosaf uff ahora 2 minutos por agarrón si llevaba tiempo protestando lo Pintea se la lleva Oshir no Van der Bliet perdón vamos al 28 Nikita Van der Bliet 2 minutos se supirá para Rumanía veremos si la aprovechan fíjate ese agarrón de camiseta continuado fíjate como se lleva se le va a quitar la va a desnudar madre mía y esto si que se ve no como los bañadores del waterfall lo que hay que buscar a la subacuática para verlos ahí está Niago amenazando Cristina Niago busca extremo otra vez la rosquita fuera ahora de Serafichiano que rompe su 100% está en 3 de 5 y balón otra vez para más 4 de Países Bajos que ha vaciado portería para jugar en igualdad en el 40 por 20 del Boris Traikowski había jugado muy bien la superioridad de una vez más Cristina Niago pero el lanzamiento de Serafichiano que no encontró portería Boris Traikowski el mítico pabellón del Vardar y ahí a la red se van de 4 las neerlandesas en esta acción y ha transformado desde el extremo Bofan Wettering Wettering lleva ya dos goles y tres lanzamientos y otra parada 21-17 que nivel está Tenhold madre mía para donde Tenhold que lleva el 9 fíjate como aguanta se queda en el ángulo corto con los dos brazos bloca el lanzamiento de la extremo rumana están así pues nada 21-17 y balón en el 43 para que Países Bajos amplíe a 5 la renta no sería definitiva pero ya sería un buen mazazo para Rumanía se ha ido Rumanía a una defensa individual Orman buscando ahí ahí se ha quedado sola Malenstein y no perdona no perdona Angela Malenstein cuatro goles para ella de cinco intentos y está leyendo muy bien esa defensa avanzada esa defensa individual con la continuidad que bien ahí como suelta ese último pase Fredericks más cinco para el equipo neerlandés que ya recupera la jugadora excluida y además en superioridad de Rumanía ha encajado un parcial de 1-1 bueno pues ahora la réplica para llevar la contraria como no puede ser de otra manera Grosab tercer gol de la jugadora del Rápido esa acción individual y es precisamente la jugadora que está en esa posición avanzada veamos si le da rédito esta defensa de su 5-1 que plantea ahora Florentín Pera a Rumanía Holman jugando con Dulfer está Van der Liet Holman Dulfer a la red mamba mía que golazo el cuarto de la jugadora del Big Game del líder de la Liga Alemana 23-18 el pase es muy bonita la fijación Kevin en ese segundo paso como Amaga darle continuidad al extremo izquierdo para apartar al exterior está siendo sin duda alguna la jugadora más destacada de Holanda en esta segunda mitad realmente voy a decir una cosa que me gustaría elegir Player of the Match y ven ahí la mixta que le hacen a Neagu a cargo de Zoe Sprenger y va a haber dos minutos para Zoe Sprenger no para no bueno para la jugadora que estaba sobre la mitad Van der Liet pues es la segunda de Van der Liet de manera prácticamente consecutiva en esa acción sobre Cristina Neagu vamos a ver si lo aprovechan o la romana es para meterse en partido o mínimo tienen que hacer un parcelito de dos goles Neagu entra de uy la defensa ahora extraordinaria de la dorsalina número 12 Bob van Wettering sobre Grosa eran 7 metros desde mi punto de vista muy muy claro pero jugador superado ya de este segundo periodo tampoco va a caer ahí el 7 metros para Rumanía que está en dos de dos pero no se empeña tiene a su extremo completamente sola está dando continuidad y creo que ahí está la croata Lidia Boziszkaszic hablando con Per Johansson balón para extremo y ahora sí por el largo llegó el tanto ha tenido que llegar tres el balón muy claramente para que pudiera dar continuidad y curiosamente la que menos claramente tenía a su extremo solo jugadora de 24 años que debutó en el Mundial de España donde llevó el número de 77 la jugadora del Rapid de Bucarés la zurda en el 9º partido como Internacional 12 goles en su haber este de hoy lleva Polman Polman buscando Schmitz Dulfer Lidulfer para Schmitz Esteban a Polman al extremo para Malenstein por el largo y a la red gran partido también de Malenstein que firma cinco dianas sí, de seis intentos además el pase precio está muy abierto en la esquina Malenstein por el ángulo largo qué bien qué bien Neago bueno Neago ha buscado a Grossa blind control cuarto gol de la jugadora de 23 años del Rapid además se pausa en ese dos contra dos con la posición ganada Pinte atrayendo a la defensora lateral y habilitando ese espacio para la penetración de la jugadora rumana 2-1 para Rumanía en superioridad 1-1 para el anterior y ahora tiempo muerto de Per Johansson tiempo muerto que solicita el seleccionador sueco que dirige a las cuadras de los Países Bajos vamos a ver qué les dice de los chicos bueno pues vamos a ver si resulta efecto ese tiempo muerto a las neerlandesas lo ha pedido el sueco su seleccionador Per Johansson vemos ahí cómo protestaba alguna que otra acción Florentin Pera y eso Johansson cumplirá 52 años aquí el día 10 y Pera el 43 en 18 te has perdido la imagen como estaba lanzando Per Johansson la la tablilla la tablilla al suelo cumplirá años fuera de casa los dos camino en el 47 a pista Vistivita Dua Pintea y Vasaliu la tradizquera de Vistivita especialista defensiva cuando hay falta en ataque 13 pérdidas también para el conjunto neerlandés 10 para Rumanía 6 por 4 en esta segunda mitad vamos a ver si Rumanía se pone en partido pero vemos como Países Bajos sí que con esa mixta de Van der Bliet sobre Neagu recibe Buzeski como le sale Malenstein poner en juego ahí una discontinua Pintea para Neagu Neagu buscando Groshev desde el extremo otro más para Badea 2 de 2 100% para la extremo rumana Buzeski busca Malenstein y la parada de Chuka se coge Malenstein 12 minutos para el final pérdida de Rumanía no golpeó en el pie ah bueno pues mira ha tenido suerte ahí el equipo de Pera y va a ver 2 minutos no cartulina para Johansson por las protestas reiteradas del seleccionador sueco sueco Perko Johansson ahora vemos dirigida Montenegro vencen Manquillos que también dirigió como clubs a Bucarés y a Rostro lanzamiento y golazo el quinto de Groshev 28-22 ese 2 contra 2 tenía pintea Puzola Polman busca Malenstein no se atreve ahora a lanzar Malenstein el anterior se lo detuvo Chuka y dice mejor busquemos otra opción cuando Polman Schmitz Dulfer Schmitz Polman golpe franco se había quitado pintea había empujado a Frerix 11 minutos busca en extremo la parada de Chuka la tercera pues mira Dumanska se fue con 5 lesionada Oshu 5 ha entrado Chuka 3 que balón le ha sacado máxima aportación a Van Vettering además tenía mucho espacio buscó sorprender por el ángulo corto pero bajó perfectamente brazo derecho y anota también Rumanía con la acción de Dean Dillingant bueno y se pone a tan solo un gol todavía resta más de 10 minutos fíjate la función rumana como lo celebra después de ese tanto de Alexandra Dean Ligant número 21 Ligant la del Bucarest tenemos 10 minutos y como mínimo nos van a garantizar algo de emoción emoción que también existe en Polgorica 7 para el final empata 22 entre Polonia y Alemania y aquí ahora sí que anotó el número 12 Van Vettering su tercera Diana y esta vez no perdonó hemos repetido la acción como el contacto permite la continuidad y buscando ese ángulo largo anota perfectamente y pone el vigésimo quinto para Países Bajos Chesky Chesky Ligant Chesky lanza a detenido pero hay golpe franco en volte ahí defendiendo a Van der Heiden Tea Niago 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 lanza de espaldas lo recibe la recope franco de Dulfer menos de 9 minutos sonríe Niago la capitana de Rumanía en su regreso a las pistas tras su año sabático y veían esa acción repetida el agarrón de Dulfer si el contacto además con Smith pidió que pudiera seguir progresando Pera es que claro este es importante este gole es ponerse a uno es meterle presión a Países Bajos para lo que resta de encuentro Van der Heiden Bajos en alto defendiendo y ahí tarjeta amarilla para Pera una para cada banquillo ahí tenemos a Van der Heiden defendiendo de nuevo Pintea que va a poner la bola en juego ya la pivote Goaniego para Buschewski ha mejorado mucho la defensa de Países Bajos en el marcaje a Pintea y badea la red 3 de 3 para la extremo derecho pues si si desde que ha sustituido a Seraficheanu el pleno de Badea fantástica en la localización y en la realización de estos tantos es Badea que no había jugado nueve partidos bueno y otra intervención mamma mía como está Chuka cuarta parada que gran trabajo has hecho Jaume para las romanas en portería fíjate como aguanta y va con pierna y brazo izquierdo y ya le ha definido dos lanzamientos al extremo neerlandesa en 3 de 6 Wofan Wettering ahora deludense ven ahí las dos porteras Dumansky y Hosu qué buen rollo ahí cuando hay esa situación ahora quien entrena en las porteras es Ildiko Barbu Kerekes fíjate por algo Florencimpera tiene a las tres guardabetas bueno puede empatar y lo consigue Rumanía con el tanto de la otra extremo ahora a cargo de Dindilingan 2 de 2 25 iguales bueno pues 7 minutos y 25 segundos y el partido se le ha esfumado la ventaja de 5 goles que tenía Países Bajos con el 23-18 en el 44-18 ha encajado un parcial de 2-7 en contra en estos 8 minutos últimos 8 minutos empate a 25 ahí podía haber pasado cualquier cosa madre mía qué atropello de todo viene precedido del empujón de pintea sí, sí ahí vemos el lanzamiento liftado qué bonito cómo supera Tenjolte no, no era ha cambiado la portería sí y se era Twindam sí, sí y dos minutos para pintea bueno pues esto puede marcar un poquito el de Veneres del partido es la segunda de pintea segunda que sufre yo creo que viene más precedido por la acción anterior que en esta propia acción ahí tiene una pintea pues atención porque aquí puede estar la clave del partido en esta superioridad ya tenemos la acción estaba quitando encima la pivote sí, sí superioridad para Países Bajos Van der Heiden Dulfer Schmitz Dulfer Van der Heiden a la red siete de siete para Van der Heiden dos de dos en esta segunda mitad perfecta en el lanzamiento cien por cien de eficacia para Van der Heiden repetida la acción no era fácil tampoco y llegó casi a contratar Pristavita de Chuka por Van der Heiden de Lingan vacía portería Rumanía se incorpora al partido es el número veintitrés Tirle sí pivote del Bahía Mare de veinte años diputante con la selección primeros minutos con la absoluta para Niagu Niagu para Buczewski recupera la bola ahí Rumanía dicen que ha pisado que se le ha ido por la lateral por décima pérdida de las rumanas yo creo que la ha cantado ahí sí, Johansson porque no me ha dado la impresión de que saliera el balón y lo palmé antes de caer además otra oportunidad para que Países Bajos recupere los dos de renta Van der Heiden ¿Falt? ¿No? Golpe franco Golpe franco Anzaide Tirle Sí Mitz con Dulfer ¡Ay! ¡Qué robo de balón ahí de Rumanía! Décimocuarta pérdida de las neerlandesas Mindelingan ha estado muy hábil Sí, sí ahí vemos cómo se anticipa cómo intercepta ese pase que buscaba Van der Heiden Y los balones de cada europeo que lucen los colores de los organizadores en este caso también, ¿no? Menos de cinco minutos ya para el final del partido bola para que pueda empatar Rumanía importante defensoras neerlandesas al menos al menos pisando dos arriba dos arriba dos arriba 27-25 y el tiempo y el tiempo muerto Tiempo muerto solicitado por Pera seleccionada de Rumanía con 16-48 es decir que quedan 3-12 para el final que se encuentran ¡Cear! ¡Că-mi rămâne dintre dreapta, Sorina, învinită, strângat! Este un moment important, gestionați-l, desfaceți jocul și încercăm să jucăm ori cu pivot, ori exterior, atenție la impar, în apărare. Nu mai lăsați exteriorul, le lăsăm mai bine din extremele să arunce. ¡Haide! 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 ¡Hide! ¡Doi, treci! ¡Rămânia! ¡Hide, bună apărare! Bueno, pues animan las probadoras rumanas. Y Alberto, dos arriba para Países Bajos, que llegó a tener cinco de renta. El parceria en este segundo periodo es de empate a trece. Al descanso nos fuimos con catorce-doce. Y cualquier cosa puede ocurrir, aunque está, o lo que resta... Mira, pues ataca con siete el conjunto rumano. Siete contra seis. Se la juega. Espera. ¡Oh! Blocaje. Ahora saque lateral de Neago. Neago que está en tres de diez, solo un 30%. Y lo está acusando România, evidentemente. Cristina Neago. Busca Buczeski a la red. Se la jugó Buczeski y anotó su cuarta diana primera de esta segunda mitad. 27-26. Bueno, pues ha tenido éxito en ese primer ataque de siete jugadoras de campo contra seis. Ahora, cada posesión, cada lanzamiento se antoja a Capital. La acción combinativa que ha preparado también aquí fantástico Per Johansson. Un cruce central, pivote. Pivote que se sitúa sobre el exterior del segundo defensor central para que se pase. Acabará llegando ahí la bola fantásticamente jugada. Bueno. ¡Gol! ¡Otro más! ¡Madre mía! ¡Está de dulce esta mujer! ¡Juegora del partido, eh! ¡Se ha salido! ¡Badea! ¡Cuatro de cuatro, eh! Todo lo que le ha llegado, además a algunos realmente con mucho mérito, muy cerradita, con poco ángulo. Bueno, bueno. ¡Uno y medio! Sí. Vemos hasta dónde alcanza. Parón al extremo. ¡Para dónde Schuka! ¡Y ese rebote es clave! ¡No! ¡Se lo ha quedado Rumanía! ¡Uy va! Schuka lleva cinco paradas. Se la sacó a Malenstein. Le han dado la posesión a Países Bajos. Cinco de ocho, Malenstein. Vamos a entrar en el último minuto. Si marca Países Bajos, lo tiene hecho. ¡Gol mal a la madera! ¡Siete metros forzado por la pivote! Por Frerix. Esa defensa interior de Bazalieu. Pues aquí está el partido, en estos siete metros, eh. Ya vemos los contactos, son claros, los siete metros. Y va a jugarse la Malenstein. Uno de uno. Cien por cien para Ángela. ¡Y gol! ¡Dos de dos! ¡Anda que le ha tiemblado la pivote! Tenía el latigazo de Malenstein. Malenstein. Pues se va a romper ese empate en alta competición. Cinco victorias para cada equipo. Aquí va a ser la sexta para el conjunto neerlandés. Que, curiosamente, también te voy a decir una cosa. Porque acaba de marcar ahora otro más, Gucheski. El quinto de su cuenta particular, 29-28. Veremos estos últimos segundos. Aguanta la bola. Sí, no va a lanzar. Colman que lanza, pero ya fuera de tiempo, Marco, pero fuera de tiempo. Ojalá se lo hubiera jugado antes, porque era un golazo. Pero bueno, ha ganado Países Bajos, que sigue su tradición. Quinto partido contra Rumanía en un europeo. Quinta victoria. Sí, es un partido que prácticamente ha dominado durante casi todo el encuentro, salvo momentos puntuales. Que se ha encontrado con una muy buena Rumanía. Ha tenido momentos de mucha eficacia, sobre todo en el juego combinativo. Yo creo que la clave ha estado que no ha podido contactar con Pintea en el final de prácticamente en esta segunda mitad de los últimos 15 minutos. No ha llegado ningún balón a la pivote rumana cuando ha solucionado ese problema que estaba teniendo en su defensa el conjunto neerlandés. Esa es la imagen. Sí, sí, de Pintea. Lo que tú decías. ¿Por qué no me habrán dado más balones? Sí, 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 porque yo creo que ha sido una de las claves. La verdad que la defensa de nuestros últimos 15 minutos de la segunda mitad se ha ido un poquito para atrás. Países Bajos para intentar cerrar las acciones de pivote. Ha cedido en ese cierre zonas exteriores, que es donde ha podido anotar Rumanía. Hemos echado quizás un poquito más en falta el liderazgo de Neagu, su mayor aportación, 3 de 10, es un bagaje muy escaso para una jugadora de su calidad. Y en fin, me ha gustado muchísimo la portería de ambos conjuntos, Rumanía. Y como no podía ser de otra manera, número 18, quien si no, Dulfer. MVP, player of the match. Que han sido una de las mejores jugadoras del encuentro. 5 de 7 con 4 de 4, 100% en esta segunda mitad, para la jugadora del Big Game Alemán, de 28 años. Partido 149, 223 goles con los 5 de hoy. En cualquier caso, bueno, pues hemos de recordar que aquí ha ganado Países Bajos 29-28, pero como Francia le ha ganado de 10 a Macedonia, Francia se acuesta como líder después de esta primera jornada en el grupo C del Europeo, en Macedonia, en Skopje y en Podgorica, ha ganado Alemania 25-23 a Polonia. Por tanto, en ese grupo D, el grupo de España, Montenegro líder, empatado a puntos por diferencia de goles por Alemania y cobra una importancia capital vital el partido del próximo lunes entre España y Polonia, con una derrota para ambas selecciones. Pues sí, vamos a jugar muchísimo en ese partido. Todavía nos quedan opciones de ese último enfrentamiento entre Alemania, pero si no queremos jugárnoslo todo a una carta, estaría bien derrotar a Polonia y quitarnos esa presión. Y aquí, pues ya hemos visto que dos de los favoritos, como son Países Bajos, que ha ganado a Rumanía 29-28, y Francia, que en el partido de primera hora, el de las seis, le ganó 25 a el... 15. Y 4-14. 4-14. Al conjunto, ahí lo vemos sobre impresionadores, ese más 10 para Francia, que acaba líder la jornada en este grupo C. Muy bien, pues mañana más. Mañana más y mejor. Agradeciendo los comentarios de Alberto Urdiales, les empezamos a la jornada de este próximo domingo, en el que tendremos dos nuevos partidos para poderles ofrecer a todos ustedes el Croacia-Hungría y el partido que van a jugar Serbias y Danes. Se lo contaremos, como siempre, en RTW Play y en Teledeporte. Saludos y hasta mañana. Saludos y hasta mañana.